¡Espérate! ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¿No se movió nadie? No ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¡Se movió la de azul, se movió la de azul! ¡La de azul, la de azul, el chanclazo! Ya, jugador número... ¡Jugador 12, eliminado! ¡Jugador número 1! A ver, naranjita, jugador naranjita... ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¡Jugador número 1! ¡Jugador número 1! ¡Jugaremos, muévete luz verde! ¡Jugador número 1! 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 Gracias.